Bien, ahora vamos a ver el resto de los indicadores que tienen que ver con el motor. Ya vimos el taquímetro, ya vimos el indicador de flujo de combustible. Este que está aquí es el indicador de presión de aceite. Este es el indicador de temperatura de aceite. Este es el indicador de temperatura de la cabeza del cilindro. Y este es el indicador de la temperatura de los gases de escape. Que nos da una idea de que tan adecuada está siendo o es nuestra mezcla durante el vuelo.